Bueno chicos, aquí Hatshats para traeros un nuevo vídeo y esta vez estamos de vuelta con el juego que tanto os gusta Man Eater Y chicos, últimamente he visto que el canal ha crecido hemos pasado de tener 35 suscriptores a 44 en unos dos vídeos y últimamente estaba muy ocupado subiendo Fortnite y ya era hora de que os trajera Man Eater y bueno, en este capítulo vamos a hacer estas dos misiones principales que serían matar a 10 caballas y cargarme a 10 humanos y luego esta misión secundaria Hay dos misiones principales en el pantano de Fadwick que fue el primer lugar que visitamos bueno, donde empezamos básicamente la historia pero esa ya la seremos en otro capítulo así que vamos a la misión principal y ya está vamos a ver si ahora me acuento ah, iba a decir, vamos a ver si me acuerdo de dónde está la salida porque en el anterior capítulo como que la salida yo no me acordaba mucho y bueno, para los que no vierais en el anterior capítulo que serán los que habéis llegado nuevos descubrimos bueno, sí, básicamente entramos en esta zona nueva que es como un barrio de ricos bueno, ese marrajo, el salto que acaba de pegar y nada, aquí hemos descubierto que hay otros tiburones por el mapa y marrajos también hemos descubierto que los ricos adictos al golf gritan un montón pero bueno así que ahí tenemos a los 10 humanos que se vienen para el estómago están ahí en una parte ahí, 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 ahí ahora, ahora hacemos otro salto no, 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 no pero no os escapéis ahí, ahí, ahí ahí, ahí, ahí no, cazadores, no, por favor cazadores no, cazadores no, cazadores no para el que no lo sepa los cazadores son los que más tocan los narices en este juego, básicamente no me fastidies que no me voy a poder comer a esos 10 humanos que no, que no os vais a escapar pero vamos a ver voy a morir voy a morir ah, vale que quedan humanos menos mal que quedan humanos porque se estaban escapando los que quedaban a ver bueno eh, tremendo, tremendo bug que me está metiendo aquí nuestro gran amigo manager entra el agua, entra el agua entra el agua perfecto aquí otro humano este sí que nos lo zampamos y la última que está aquí agarrándose el sombrero perfecto aquí nos explican lo que es básicamente lo de la caza de tiburones que los cazan solo para comerse un plato de comida y ya está así que nos vamos a meter en la gruta ah, bueno esto no es la gruta pero me sirve nos vamos a meter aquí y cuando perdamos el nivel de búsqueda volvemos son una práctica y sabrosa manera para los tiburones de aumentar su dosis de proteínas la persecución termina pero solo es una pausa en la eterna lucha del hombre y la naturaleza perfecto ya hemos perdido de vista a los cazadores así que nos podemos ir a hacer la siguiente misión que sería matar a 10 caballas ostras creo que eso es el barco de los cazadores no, no no es el barco de los cazadores y menos mal que no lo era menos mal que no lo era chicos la verdad no sé cuando llegaremos a la zona nueva no sé la verdad porque nos quedan un montón de zonas nuevas bueno quien dice un montón dice esto esto bueno sí, sí que nos quedan ahora que lo pienso y también lo más interesante yo creo que será explorar el golfo que es que me he confundido es básicamente todo esto todo 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 esto se puede explorar nada eso ya me imagino que lo haremos en el capítulo 20 o así y algo en el cual no estoy pasando pero bueno seguimos madre mía no sé por qué digo 500 veces en cada vídeo pero bueno mi cuerpo tío no puede decir o sea es incapaz de no decir pero bueno en ningún vídeo así que vamos a comernos a las caballas estas venite para acá que me está pegando por detrás ah vale un tiburón bueno ah uno no espérate que creo que son dos bueno tú pégame que tengo más vida que todo lo que tú quieras y más yo me dedico a comerme caballos vamos a ver pero me está haciendo este tío más zig zag ah que son dos es verdad toma toma bueno igual igual sí que son un problema igual igual sí que lo son igual 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 madre mía como le van a poner pero tío o sea que manía conmigo que os he hecho yo soy un pinche tiburón mutante vale este se escapa a ti a ti yo a ti no te hago nada pero por qué vienen a por mí pero vamos a ver bueno estos tiburones se esquivan nivel 14 venir 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 ahora venir 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 bueno bueno sí 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 venid venid que me matáis madre mía lo que nos está costando matar a un barrajo bueno son dos si están es que son rapidísimos tío vamos a ver no 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 que no te vas a escapar por todas las veces que me has pegado tú ya no te escapas no nada tío como me esquivan como me esquiváis como me esquiváis explicármelo por favor que es que a mí me interesa bastante saber como me esquiváis espérate que aquí hay un espérate que se nos suma también una barracuda la fiesta de los tocanarices no 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 pero que se nos quiere escapar la barracuda esta venga vale pues nos quedaría matar al super marrajo este y ya habríamos acabado así que vamos para allá a por el super marrajo y estoy viendo que se nos ha desbloqueado una misión nueva así que creo que una de estas dos como hay que irse lejos no lo siguiente creo que haré esta misión principal sin grabar y si veo que aparece algo interesante después de la misión cosa que dudo pues solo subo las pruebas demuestran que aún prefieren los CDs a los vinilos vale muy bien hola marrajo si no le importa a usted voy a intentar zampármelo vale no es nada personal solo quiero un vídeo para youtube que quede bien como os he dicho el marrajo es hijo de naruto pero como me está como voy a tardar menos en serio voy a tardar menos en cargarme a este marrajo que a los otros dos que me estaban tocando las marices vamos 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 mira ahí hay otro marrajo pero de ese mejor pasamos no vaya a ser bueno me esquiva ya yendo a uno de vida espérate que está dejando ahí perfecto ese marrajo se salva ah espérate que quiere peleita vale bueno pues igual este vídeo igual este vídeo dura un poquillo más porque los marrajos estos tienen una manía conmigo que no la sabe nadie esa manía ya está ahí estamos pues perfecto volvemos para la gruta y ya habríamos finalizado otro episodio así que marcamos la gruta no voy a hacerlo de teletransportarme un beso más así así aprovecho más tiempo del vídeo vamos a llegar por esta rejilla nueva a la gruta y encima mira lo que hay aquí una sorpresita para nosotros venga rompete reja y ya estaríamos básica no me lo creo tío pero que le pasa a los marrajos conmigo madre mía no hay más no hay cazadores que te persigan a ti no es que bro al final que yo quería que hubiera más tiburones aparte del mío en el mapa al final eso lo voy a acabar odiando porque los marrajos estos tienen una sed de sangre que no te la crees ni tú bueno también os digo que estoy fallando más ataques aquí ya está me meto para la gruta ya no vaya a ser que ahora me aparezcan 500 de golpe detrás vamos 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 perfecto uff y por aquí y por aquí vamos a acabar el vídeo que madre mía yo ya me pensaba vamos a acabar el vídeo perfecto ya me voy despidiendo y me aparece una rata por detrás pero bueno ya sabéis suscribiros darle a like si queréis más vídeos como este 8 likes para el próximo capítulo de Man Eater y adiós B B Gracias por ver el video.